Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Hermano, es una malla. Abrite. Por favor, esto está mal. Esto está mal. Contrajanos lo que quieras, pero a ella no. A ella no. Es que, ¿me va a llevar o no me va a llevar? Porque si no me voy, me tomo la parada del colectivo, me lo tomo el colectivo... ¡Ey, ey, ey! Tengo que seguir. ¿Qué? ¿Qué querés que hiciera? ¿Por qué nosotros dos juntos y cómo comenzó la bestia? Nosotros dos juntos, nada. Me dejás solo de Vanina y te vas. Sí, sí, pero por esta noche, ¿eh? Mañana te buscás otra guarida. Sabandija. Arrancá. ¡Nada! ¡Nada! No aparece por ningún lado esa niña. Debe estar en algún hotel, pa. Y vos, niño, no tenés nada. No la estarás cubriendo, ¿no? Papá, te juro que no. ¿Qué pasa? Desconfían de mí ahora. Además, me parece injusto. ¿Por qué tiene que pagar esa por las cagadas que se manda Ángel? No, no. Sí, verdad. Bueno, bueno, bueno. Terminan, ¿eh? No te metas, no te metas, no te metas. ¿Y ahora qué pasa, Calleja? Estoy aquí con un problemita muy importante, así que si no te importa... Sí que me importa. Y a vos también. ¿Pero qué pasa ahora? El niño no hizo más que buscar a su hermana en todo el día. No me deigas con acusaciones. Sí, pero en el medio tuvo tiempo para maltratar a mi hija, él y May Teredia. Así que por el bien de todos, hay que apurar los tiempos. Quiero que fijemos fecha de casamiento ahora mismo. No. ¡Cállate! ¡Cállate, niño! Pasá de mi escritorio, Calleja. Pero, papá... ¡No! ¡No, no te callás la boca. Vayan a buscar a su hermana, los tres. Vayan a la calle. Y la quiero aquí cuanto antes. Yo voy a tratar de arreglar tu futuro, que lo vea bastante negro. Lo voy a arreglar si Dios me ayuda, niño. Por el futuro, papá. Papá. Vamos a la calle. Vamos. Vamos, niño. Hola, hijo. ¿Isabel está? ¿Quién la busca? Dile que Concepción... Ella me ha mandado a llamar. Pase, por favor. ¡Isa! Sí. Te busca la... Sí, sí, sí. Está bien. Muchísimas gracias. ¿No dejas? Sí. Cosas. De mujeres que hablar, como siempre. Bueno, gracias por haber venido. Venga. ¿Te sirvo algo de tomar? No, paso, paso, paso. Pero dime, ¿qué es lo que andas necesitando de mí? Bueno. El tema es así. Estoy teniendo una relación con el dueño de este lugar, Amador Heredia. Hace un tiempito y... Yo siento que... No sé qué es, pero siento que hay algo que se interpone entre nosotros. A ver. ¿Y qué tan lejos fueron con eso que tú dices relación? Bastante. Bastante. A ver, trae la mano. Isabel. Tienes que alejarte de este hombre. Pero ya. Vosotros no podéis estar juntos, ¿es claro? No, no es claro. No, para mí no es claro. Que es por esto. Deme la mano, por favor. Pero, hija, ¿desde cuándo tiene estas visiones? Desde que tengo memoria. No doy más. Lo veo desde siempre, pero no me dejan ver más. Y yo sé que se dicen algo importante. Nunca vas a saber lo que se están diciendo. Alguien lo cayó. Y para siempre, no hay Dios que le devuelva las voces a esas imágenes que tú tienes. Y esto otro es un error. Es una historia imposible. ¿Pero por qué es imposible? Este amor está asignado por la sangre, niña. ¿Qué está hablando de muerte? Aléjate de ese hombre. Es el mejor consejo que puedo darte. Bueno, fácil, acomódese como puede. Es sencillito, todo. Te la acierto, entonces. ¿Qué cosa? Te casaste cinco veces. Sí, les presento. El César, el Adrián, Iván, el Rolly y el Churro. Este tiene pinta de marico. Sí, la verdad que un poco sí. Era un poco flojo, sí. Y los tengo a los cinco desempleados, pobrecitos. Claro, por eso no me alcanza el sueldo, ¿vió? Y claro, yo les paso la cuesta de alimento y esto de separarse en buenos términos. Está bien, está bien. Ah, a propósito, hablando de eso y el aumento de sueldo que me prometió. ¿Cuándo? Ahora. Ojo que tengo una data importante. No es extorsión, ¿no? Voy a preparar el cuarto a su invitada. ¿Por qué haces esto, Amador? Ayudarte. Porque sos inocente. No hay otro motivo. José mí también piensa que soy inocente, pero tampoco hizo nada. Si querés le digo dónde estás. Por favor. Va a ser peor. Si de verdad querés recuperarlo, no creo que le guste que sepa dónde estás. Vos decíselo y yo le explico después. Porque no hay nada raro, ¿sí? No. De todos modos no creo que sea bueno que lo sepa demasiada gente. No querés que lo sepa. Es peligroso. No es peligroso. ¿Lo van a seguir? Porque se va a mandar. ¿O no? Digo, hay mucha gente que sabe que... que fue o es tu novio. Estoy llorando. Confía en mí. Nada más que eso. Igual no tengo salida porque la policía me debe estar buscando, mi padre también. Acá vas a estar bien. No te van a encontrar. Espero que tu padre aclare todo, ¿no? Porque entre dos hijos, uno culpable y el otro no. Van a dejar el culpable. Es Ángel. ¿O no? Bueno, bueno. Ya te podés acostar un poquito si querés. Bueno, me voy, me voy. No hablen por teléfono. No, no atiendan el teléfono. No hablen con nadie, ni siquiera con estos cuatro. ¿Cinco? Ah, cuatro, sí. Me voy. Amador. Decíle a José a mí. Yo quiero que lo sepa, aunque sea peligroso. Te espero en el tablado. Así no sospechan. ¿Qué? 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 Cómo te envidio estar entre dos fuegos. No deberías. Vos estás entre cinco. Ex. ¿Hola? En este momento mi padre está con Jano Amaya arreglando la fecha de mi casamiento con el niño. ¿Perdiste, Maite? Lo voy a perder, Amparo. No importa lo que haga para recuperarlo. Ya es tarde. ¿Volviste a verlo? Sí. Sí, pero no sirvió de nada. María se va a casar con él. Y yo me voy a morir. No te vas a morir, Maite. No te vas a morir. Hay otros hombres, mujer. Segundo, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué papel juega en todo esto? Segundo me ayuda. Es divino, pero nada más. Bueno, no confíe mucho en Segundo. Porque, a pesar de ser mi sobrino, hay algo en él que no me gusta. Denita mía. ¿Por qué elegimos siempre el camino más difícil? No lo sé. Él es mi amor, Amparo. Maite. Hagamos finalmente ese viaje, las dos juntas, y escapémonos de todo esto. No, yo no me quiero escapar. No, yo voy a luchar hasta quedarme sin fuerzas, Amparo. Mañana no me quiero arrepentir de no haber hecho lo suficiente para recuperarlo. Nenita, nenita, nenita. Él va a ser mío. Él va a ser mío, aunque no lo tenga. Hola, Isabel. Hola, ¿cómo estás, Josemí? Bien. ¿Qué te pasó? Nada. No, manché un poco con sangre, nada más. ¿Amador? Amador salió hace un rato, no sé dónde está. ¿Tan lejos vive Vanina? ¿Eh? ¿Qué te salió todo el problema? ¿Qué tiene que ver Vanina con Amador? Tiene que ver, tiene que ver. Lo encontré, la estaba llevando a su casa. Lo conocí hace un rato. ¡Josemí! ¿Qué haces acá? ¿Vení a hablar con vos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué superito? Bueno. ¿Eh? Este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Sangre? Sí, me corté, nada más. No pasó nada, permiso. ¿Todo bien? No, no, todo mal. Todo mal, estoy preocupado. La quiero encontrar, no sé, si le pasa algo. Está bien, es Amaya, lo que quieras. Pero ella no es culpable. Acá si hay un culpable, es Ángel. Claro, claro. Este, pero creo también que si se fue para siempre, bueno, es lo mejor que te puede pasar, hermano. Creo que tenés que olvidarte de ella. ¿De qué hablas? Te importó tanto esa mujer y ahora ya no. Ya no pasa nada. ¿No? ¿Ya no? Mirá vos. Bueno, un favor, al menos. No le digas nada de esto a Lázaro, ¿eh? Yo la voy a encontrar. Porque va a empezar con eso de traidor y... ¿Te puedo hacer una pregunta si no te molesta? ¿La llevaste a Vanina a la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa? Llevé a Vanina a la casa, ¿sabes? Te lavaste la sangre de María. Lavate. Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión.